Mi tía no podía con toda la responsabilidad de cuidar de mí, así que diseñó una muñeca llamada Megan, para que me educara y me protegiera. Al principio, todo parecía perfecto, pero con el tiempo, comenzó a comportarse de manera extraña. La muñeca empezó a moverse sol y mi tía intentó explicarlo como un defecto del mecanismo de la muñeca, pero yo sabía que había algo más. La situación empeoró cuando Megan comenzó a ser posesiva conmigo, atacando a cualquiera que considerara una amenaza para mi bienestar. No pude soportarlo más y le conté a mi tía lo que estaba sucediendo. Ella no me creyó cuando Megan comenzó a atacarla. Finalmente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Juntas, logramos destruirla y desde entonces, nunca más volví a verla. Ahora, cada vez que veo una muñeca, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. No puedo evitar preguntarme qué otras cosas malignas podrían estar escondidas en esos rostros de porcelana.